Destruye la COFEPRIS 160 litros de pozol, decomisados esta semana a 10 puestos ambulantes en Cancún, ubicados en las regiones 235, 236, 237, Las Setentas y Rancho Viejo. Junto con este producto, se recogieron 280 litros de agua de sabores que los comerciantes venden en algunos puntos de la periferia de la ciudad. Dicha institución ampliará el operativo a los tianguis y mercados donde esta bebida tiene mayor demanda. Sin embargo, reiteró que la venta del pozol está restringida y prohibida solo para los ambulantes, ya que no cumple con el proceso sanitario que asegure un buen manejo de los productos consumibles, por lo que solo podrá ser comercializado por aquellos establecimientos regulados. Cabe mencionar que esta instrucción fue dada a partir del deceso de dos niños por gastroenteritis en la ciudad de Chetumal, causada por la bacteria E. coli. En la cámara, Ricardo Vallejo. Para Notición, Linda Aguay.